Albert, pequeña, qué delicioso, discúlpame pequeña, no puedo controlarme la verdad, no sé qué sucedió conmigo Candy, qué delicioso Dios mío, qué sensación tan hermosa y tan deliciosa. Este manifique Albert y Candy. Albert se fue a ayudar a Candy que estaba alimentando a los caballos en el zoológico, entonces Candy iba a resbalar, pero Albert se percató de que ella se estaba resbalando y la atrapó en sus brazos. Los dos cayeron, pero Albert cayó encima de Candy y entonces puso sus manos en donde primero encontró, encontró dos cosas redonditas tan deliciosas que tuvo que palpar. Pequeña, discúlpame Candy, no quería hacer algo como esto, qué senos tan deliciosos, qué cosa tan hermosa deseo poder hacerlo siempre. Albert, sabes una cosa Albert, me gusta que me toques. Pequeña, qué vergüenza contigo, pequeña, yo sé Albert, pero me fascina lo que estás haciendo con tus manos, o sea, veo que no te detienes, ¿no es así? No, pequeña, bueno sí, me fascina, me fascina la textura, me fascina el sentimiento, siento tan delicioso teniendo eso tuyo en mis manos, te amo pequeña. Y yo a ti Albert, pero por favor no te detengas. Y yo a ti quindi dejo sincera, digamos. Y yo a tiropolis, sí, me fascina. Y yo a ti Zoo d'Vox, tú eres.